Usamos como un espacio, una especie de balance que nos damos lugar para tener después de estos 10 años de trabajo y también para preguntarnos cuáles son los desafíos y los lineamientos de trabajo que deberíamos seguir de acá en más, porque sigue faltando mucho, si bien ha mejorado por supuesto nuestra situación y el acceso que hemos podido tener a diferentes lugares del sector público y privado de nuestra sociedad, seguimos pensando y preguntándonos qué falta. Para aquellos que desconocen qué es lo que hace su institución, habitualmente a qué se dedica. Nuestra institución trabaja por los derechos, la autonomía, la participación social y la vida independiente de personas con discapacidad, trabajamos desde distintas áreas abordando cuestiones de género, cuestiones de educación, es decir, educación inclusiva, cuestiones de comunicación, cómo los medios de comunicación, digamos, que comuniquen de una manera que nosotros consideramos correcta o más apropiada, que se hable desde la perspectiva de discapacidad desde un paradigma social y desde los derechos humanos, trabajamos, tenemos también un área de jóvenes, tenemos un área de accesibilidad e inclusión, tenemos un área de extensión territorial para los compañeros que son de otras localidades de la provincia y así, pero es una cuestión, un ordenamiento interno más que nada porque hacemos un doble trabajo, trabajamos a nivel de la sociedad, del resto de las personas que puedan o no tener discapacidad, pero también sobre nuestro colectivo de personas con discapacidad para informarlos y fortalecernos en la militancia sobre la perspectiva de discapacidad. Lo que falta es que venimos conversando y es algo que siempre militamos desde nuestro movimiento, es poder cambiar la mirada, la mirada social que tenemos respecto a la discapacidad, poder generar una mirada de la discapacidad, una mirada que viene derivada por las barreras que hay en la sociedad y que la persona con discapacidad no puede llevar su vida a pleno como el resto de las personas o ser plena de cumplir sus derechos.